El ejercicio de las atribuciones con la confianza de los derechos humanos Dicto el siguiente decreto ¡Osa! Te invito a bailar a su actuar ¡Silen! ¡Cristian! El baile de tatuados, un baile que está de moda Agarra tu pareja y no la dejes sola Dando una cuartecita, pillando la bandera Ya va a gritar a tener ¡Sua! 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 El baile de tatuados, un baile de maravilla El baile de tatuados, un baile de maravilla Menea la cintura, como la prima mía Dando otra cuartecita, pillando bien la piel Chavaguitos de gente Ay caramba Ay caramba El baile de la juan es un baile bien bonito El baile de la juan es un baile bien bonito Después que suena el mundo Entonces yo te explico Hace otra vueltecita Y ya también el piso Y amaguitos de gente Ay caramba Ay caramba Baila, baila, baila Que rico Vamos, vamos Los dos están muertos Pero no lo saben Se hacen los lobos Y como estamos gozando Quiero ver a todos bailando el suazo Que no se me quede nadie Y estamos grabando Todo el mundo bailando el suazo Preparado Liso Con las dos manos arriba Así vamos a arrancar Separa bien las piernas Para que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba no será Son los dos manos Y los dos manos Que no se sienten Ay caramba Ay caramba Ay caramba Ay caramba Ay caramba Ay caramba Se baila Se baila Se baila Se baila Se baila Y se divide el cuerpo Arriba no será Los maquillos se sienten rumbo ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, barranquilla! ¡Arriba, barranquilla! ¡Diné, diné, diné, diné! ¡Sí, caramba! Caramba, barranquilla! ¿Quiénes se atreven a subir aquí arriba a bailar el soso? ¿Quién viene aquí arriba? ¿Quiénes vienen aquí arriba a velar el soso? ¡Que vengan la pared a bailar aquí arriba el soso! ¡Ahí viene la pareja, ahí viene la pareja! Y él se atreve a subir aquí arriba, aquí arriba Nadie viene aquí arriba Grinchame, ven para acá, grinchame, a bailar Venga para acá, venga para acá Ahí, ahí vienen, eso Que vengan más, que vengan más Suba más, suba más, suba más Queremos más gente allá arriba, más gente Quién más sube, quién más sube Quién más sube, quién más sube Con las dos manos arriba, así vamos a arrancar Lepala bien las piernas, pa' que pueda bailar El cuerpo se divide, arriba no hace nada Ya bajito se siente el luz ¡Tuapacua ! Se baila, se baila el tosua y se divide el cuerpo, arriba no será y ab guests se sienten ¡Tuapacua ! ¡Cintura! ¡Cintura! Cintura Cintura, 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 cintura ¡Qué rico! ¡Dile, dile, 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 dile! ¡Dile, dile, dile! ¡Dile, dile, dile, dile!